Acá tenemos las conexiones de una vinera de la marca Oster, el cableado, por si acaso les pasa a alguien, rojo con verde acá, aquí esto, estos cables de aquí, se ve allí, naranja, blanco y negro, positivo, positivo y acá el otro sensor, nada más. ¿Qué es lo que más es importante saber acá? Bueno, lo de ahí no, nada más. Listo.